Voy a tratar de ser muy breve porque estamos todos muy cansados de vídeos. Mirad, este vídeo lo grabo por petición de los médicos. Médicos que me han dicho, por favor, graba un vídeo y di este mensaje de solidaridad. ¿Sabéis cómo se está transmitiendo ahora mismo el virus y cómo lo estamos metiendo en nuestras casas? A través de los supermercados. ¿Por qué? Porque no os estáis poniendo la máscara. El mayor foco de transmisión de los virus es por la respiración. No hace falta estornudar ni toser, no, no. Con que tú estés hablando encima de un producto, de los tomates del supermercado, que luego van a llevar a casa de tus padres de 80 años, ya estás transmitiendo el virus. El ponerte la mascarilla es un acto de solidaridad porque tú puedes estar contagiado y no lo sabes. Y si no lo sabes, puedes estar transmitiendo el virus. Es que es un acto de solidaridad. Es imposible, no debéis de salir. Nunca a la calle, pero menos aún al supermercado, sin la mascarilla. En Toledo ya no permiten a nadie entrar en un supermercado sin mascarilla. Es la solidaridad. Luego salimos a las terrazas a aplaudir, pero luego no nos ponemos la mascarilla y estamos contagiando porque a lo mejor eres portador y no lo sabes. Entonces, es importantísimo. No vale, no tengo mascarillas. Mira, todo el mundo tiene, os voy a dar cuatro ideas, todo el mundo tiene en casa un pañuelo. Así salgo al supermercado, no hay ningún problema. ¿Quién no tiene cualquier pañuelo o cualquier fular y una pinza? Bueno, no tengo aquí ninguna, pero las pinzas de toda la vida de tender la ropa. Si no, tenemos una media, una media cualquiera. Nos ponemos una media en la cara, una media. Cortamos la media por aquí. Nos ponemos un kleenex aquí. Ya tenemos mascarilla. No hay excusa para no llevar mascarilla. Guantes. Si no tenemos guantes, tenemos una bolsa y una goma de pelo. Ya está. De verdad, por favor. Llamamos a la solidaridad de todos los españoles. Como no nos pongamos mascarillas, no acabamos con esto. Y cuando salimos al supermercado, que es el mayor foco de virus, sin mascarilla, estamos condenando a muerte a muchísimas personas que van a comprar esos alimentos y los van a meter dentro de sus hogares. Por favor, poneos mascarillas. Muchísimas gracias. Gracias.